¡Hola, hola mis chicas, guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les compartiré algunas ideas de outfits juveniles con jeans rotos de moda 2022. Sé que quizás algunas de nosotras tengamos algún par de estos jeans en nuestro armario y hay ocasiones, hay días donde no sabemos combinarlo y siempre terminamos combinándolos de la misma manera. Por eso en este video les dejaré muchísimas ideas de cómo los pueden llevar con las blusitas básicas que casi todas tenemos. Son outfits muy juveniles y modernos, ideales para toda ocasión. Espero les guste muchísimo. Si fue así por favor podrían regalarme un like. También las invito a que me puedas apoyar compartiendo este video. Los jeans rotos son una prenda básica que a la mayoría de las mujeres no se encuentran. cantan. Además de ser muy cómodos se pueden combinar de diferentes maneras tanto para vocaciones casuales y juveniles. Hoy aquí les estoy dejando muchísimas ideas de cómo los pueden llevar con blusas que tienen manga y escote para que puedan ser ideales para todos los gustos. Una opción para crear un nude como el que observamos en las imágenes. Es con un jean azul o negro y una blusita con algún estampado o si la prefieres en color blanco ya sea que tenga escote o manga. En cuanto a zapato lo puedes llevar con tacones o tenis dependiendo la ocasión. Bueno chicas cuéntenme en los comentarios que te parecieron estas ideas y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!